Con fe y devoción, los fieles acompañaron la segunda salida procesional del Señor de los Milagros por las calles de nuestro centro histórico. Bajo un radiante sol, las puertas de la Basílica Catedral de Lima fueron abiertas de par en par para la segunda salida procesional del Señor de los Milagros. Miles de fieles provenientes de diferentes lugares del país aplaudieron y saludaron a la milagrosa imagen del Cristo Moreno con sus manos levantadas. Cerca de 60 hombres llevaron en hombros la pesada anda del efigie que pasó sobre una inmensa alfombra de flores. Siempre es un momento de reavivar nuestra fe, de reafirmarla, de confirmarla y de pedirle pues al Señor que esa fe nuestra la aumente, la creciente como lo pidieron los apóstoles un día. Las cantoras y saumadoras también acompañaron esta manifestación de fe que ha cruzado las fronteras. Para esta multitud vestida con hábito morado, el Cristo de Pachacamilla es el amparo y la esperanza. Te estoy pidiendo por el perdón de mis pecados, por la paz en todas las familias. Salud, salud, bienestar para mí, para mis hijos, mis nietos y estar en paz con él. Durante el trayecto procesional, la Policía Nacional del Perú veló por la seguridad de los fieles católicos. La imagen del Señor de los Milagros retornó a la iglesia de las Nazarenas, donde pernoctará hasta su próximo recorrido procesional. ¡Gracias! ¡Gracias!